Es una oportunidad para superarse, para saber otro idioma, para oportunidades de trabajo y demás. ¿Ha sido difícil en su caso conseguir alguna opción? Sí, porque casi todos los empleados le piden a uno un inglés muy avanzado y quizás uno no lo cuenta con ello. Nosotros los que estamos apenas saliendo del colegio es una gran oportunidad para poder superarse y conseguir un empleo mejor. ¿Aprender inglés va a ser una herramienta sumamente importante? Sí, claro, para poder conseguir un trabajo donde pueda utilizarlo. Porque esto es una gran oportunidad para el área de Pérez de León, ya que se presenta mucho desempleo y ayuda a fortalecer a las personas en el conocimiento del inglés. ¿En su caso particularmente qué gusta? Mejorar mis habilidades en el inglés y tener algo que respalda la calidad que tengo en el idioma. Estas tres personas asistieron a la convocatoria que hizo la Municipalidad de Pérez de León, en apoyo a la Fundación Aliarase, para participar en el Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La actividad fue en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Se trató del proceso de reclutamiento para iniciar con los cursos de inglés en el marco del programa de la Alianza para el Bilingüismo y el convenio entre el Ministerio de Trabajo y Aliarse. Entre martes y miércoles se dio información a más de 300 personas del cantón. En los próximos meses se iniciarán los cursos para más de 100 personas en una primera etapa. Es una convocatoria dirigida hacia nuestra población para capacitar en el área del inglés. El objetivo es capacitar a las personas en esa área para que puedan incorporarse al mercado laboral. Los personeros que vienen de parte de la Fundación se llevan la documentación de ellos, la analizan y forman los grupos. Sí es importante que la población sepa que no tenemos solo esta oportunidad, sino que tengan claro que se abre un curso y que posteriormente se pueden seguir abriendo más cursos de formación en inglés. Estuvo presente el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien resaltó la importancia de este proceso. El Gobierno de la República hace unos meses anunció lo que se ha denominado la Alianza del Bilingüismo y esto es parte de esos esfuerzos. Desde el Gobierno de la República estamos comprometidos con que las personas conozcan una segunda lengua porque incluso hace unos meses desde el Ministerio de Trabajo presentamos un estudio de investigadores de la Universidad de Costa Rica donde comprueba lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo y es que las personas que conocen un segundo idioma tienen muchísimas más posibilidades y oportunidades de acceder al mercado laboral, además de tener mejores salarios y trabajos que nosotros denominamos que cumplen lo que es el trabajo decente. Entiéndase que son acordes a la legislación laboral, se cumple con el salario mínimo y una serie de condiciones que benefician a las personas trabajadoras. De manera que hoy vamos a estar por acá en este programa que estamos desarrollando junto a Aliarse, en la zona de Pérez Celedón, donde más de 100 personas van a tener la oportunidad de capacitarse y formarse en el idioma inglés por profesores nativos de los Estados Unidos que van a estar aquí impartiendo lecciones y estas personas una vez cumplan con todo su ciclo de formación y dominen el idioma inglés, pues van a tener una gran oportunidad de vincularse al mercado laboral. Es una iniciativa sumamente importante, es parte de un proyecto que tiene el gobierno central en el sentido de que la población en Costa Rica es un porcentaje como de un 10, un 15% que habla el idioma inglés y que se necesita por el cambio en el mundo, por la globalización, por las nuevas opciones laborales, por toda situación estas que están naciendo y que ya se están extendiendo, que ya nacieron hace rato y que se están extendiendo a nuestro territorio, es necesarísimo manejar más idiomas que el nuestro, que a veces ni ese manejamos bien. Entonces eso ha creado un proyecto para el beningüismo que hoy aquí en Pérez Saledón y ayer estuvimos recibiendo gente que se va a capacitar, esperamos comenzar a fines de este mes, ya con el primer grupo, no sabemos cuántos cupos nos van a abrir, pero habíamos hablado de 100 personas y en este momento ya creo que vamos como por las 300 o más de 300 personas de acuerdo con las que están ahí, que en el día de hoy, aunque sea tarde, pero van a tener la oportunidad de entregar sus datos. El curso tendría la duración de un año, las clases se brindarían de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero quienes no pudieron llegar a esta convocatoria pueden acercarse a la oficina de intermediación laboral para inscribirse en el programa Empleate. Las personas que por alguna razón no pueden estar hoy acá, que no pueden presentar documentos, entonces pueden acercarse a la oficina de intermediación laboral y ahí yo los voy a guiar con el programa Empleate. El programa Empleate es dirigido a jóvenes, solamente a la población joven que tenga un rango de edad de los 17 a los 24 años. El curso de inglés se brinda en el marco de las acciones de la Alianza por el bilingüismo.